¿Cómo te sientes esta tarde mi estimado Jesús Alonso? Muy bien compa Mike, muy bien, gracias a Dios y lleno de vida y con la bendición de mi Señor y salimos adelante y gracias por la llamada del Señor Salvor Serna del Río, le doy las gracias y también quisiera mandar unos saludos a otras personas aquí que nos han estado apoyando en Facebook por ejemplo la señora Norma Morales de Boca del Río, Amarintoya Fonseca de Salamanca, Francis Luna de Obregón Patricia Camacho de San Luis Río, Colorado, Elsa Chávez Barajas de San Luis Río, Colorado Ricardo Hernández, Genoveva Yolanda Estrada, la señora Genoveva Yolanda Estrada Carnaval Musical, su esposo, el doctor Martín Pérez, le mandamos un fuerte abrazo, un saludo Francis López de Mexicali, Sandra Rojas de Mexicali Amarga experiencia es el siguiente tema que nos ofrece Jesús Alonso Llegaste justo en el momento y llorando me encuentras y sufriendo por su amor Llegaste en el tiempo perfecto pa' darme tu aliento y darme respiración Herido el corazón por una cruel traición Llegaste a mi vida a sanar las heridas, carmas del dolor Ha sido una amarga experiencia estar a su lado me hizo tanto padecer Hoy mi alma contigo ha sanado, quedo en el pasado, ahora te tengo a ti mujer Le deseo lo mejor, no le guardo rencor Pues tanto le lloré y ahora puedo ver que me hizo un gran favor Como te agradezco tu paciencia y tu tiempo Supiste ganarme con todo tu amor No supe ni como pude ir saliendo De este laberinto que causa el dolor Fue amarga experiencia, pero lo importante es que tengo ahora Tu divino amor Ha sido una amarga experiencia estar a su lado me hizo tanto padecer Hoy mi alma contigo ha sanado, hoy mi alma contigo ha sanado, quedo en el pasado, ahora te tengo a ti mujer Le deseo lo mejor, no le guardo rencor Pues tanto le lloré y ahora puedo ver que me hizo un gran favor Como te agradezco tu paciencia y tu tiempo Supiste ganarme con todo tu amor No supe ni como pude ir saliendo De este laberinto que causa el dolor Fue amarga experiencia, pero lo importante es que tengo ahora Tu divino amor No supe ni como pude ir saliendo Pero no supe ni como pude ir saliendo